Señor Júber Acosta, hay un malestar por la entrega del bono, ¿por qué? Ah, tremendamente, porque realmente se ha visto sobre esto, el favoritismo que tienen los amigos de la Junta de Autoridades, de Aidecobab y Municipalidad. Pero ¿cómo se grafica el favoritismo? ¿Cómo se ha favorecido a personas que no les corresponde cobrar este bono? Porque realmente se ve, ¿no? Que en el padrón que aquí se tiene, lo voy a mostrar, el favoritismo que hay una, una nomás, que se llama, que se llama... Ustedes están en contra de ese padrón. Claro, sí, estamos en contra, por lo que no, no están todos los cuinauinos, si me lo pueden buscar. No están todos los cuinauinos. No están todos. Ahora, ante esta situación, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Porque me imagino que tendrán algún tipo de acción de lucha, alguna coordinación, la Junta de Administración tendrá que recibirlos. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Bueno, por eso justamente venimos acá para tener el apoyo, pues, necesario, que nosotros queremos que todos sean beneficiarios, pues, que todos llenen la canasta, porque hay un malestar tremendo. Uno come y el otro no. Pero usted ha recibido el bono, por ejemplo. Sí, he recibido el bono. Acá lo tengo. A ver, explíqueme ese padrón, por favor. Este padrón es el original. Y simplemente que, como dijeron, que no hay chimbos. Pero acá... No hay falsos, digamos. No hay falsos, digamos. Mori Macawachi. Mori Hidalgo. Mori Hidalgo. Dalma Selene. Esto. Mori. Esta señora, señorita, no sabemos quién fuese. Esto no vive acá. Y nunca lo hemos conocido. Y ahí se le ha hecho transferencia, no se le ha entregado en efectivo. Sí. Y todos así se han puesto para transferencia. Y lo que nosotros preguntamos, ¿por qué a ellos le dan la transferencia? En ninguna parte ha habido el acuerdo que le ofrecen. En ninguna parte ha habido el acuerdo. Ahora, aparte de eso, no se han dado para, este... ¿Cómo es el formato? Para llenar un formato, ¿no? Y si usted no llena ese formato, no se puede cobrar. Entonces, lo que yo pregunté es que si a los que les han hecho la transferencia, no ha rellenado el formato, ¿qué les va a pasar? Esa es la pregunta. Y no responden, pues. No responden, este... Y en la Junta de Administración, que es la que ha decidido cómo repartir, a quiénes repartir, ¿tiene algún representante acá en Bretaña? ¿Pueden conversar ustedes con alguien de la Junta, de Aidecobat, del municipio de Perú-Petro? Bueno, no, no, no tenemos. No hay ningún representante. Y justamente que hace dos días que tenemos una reunión acá en la plaza, donde acordamos, pues, hacerles una invitación, para, este, también que hagan la rendición de cuentas, ¿no? ¿Y han hecho la invitación? Todavía. No se encontraban. No se encuentran, pues. Porque ellos hacen y se largan. No se dejan besos. Son mañosos. Entonces, lo que la población también quiere es saber cuánto se pagó. Porque sí hay la cifra, 3,846 creo que son, a los que se ha dado 2,000 soles, por lo menos en teoría, el padrón que se ha dicho que existe, ¿no? Claro. Pero, ¿con ese padrón ustedes están en desacuerdo? Claro, sí estamos. No todos estamos en desacuerdo. Toda la jurisdicción de Puyinado está en un total malestar, porque se viene haciendo a los que ellos, a los que les han dado. Ahora, ustedes no tienen un padrón alternativo, un padrón alterno, simplemente están empadronando a los que no han recibido, que, como dice la señora Blanca, son más de 300. Sí, lo tenemos. Realmente, pues, yo quisiera, ¿no? Por medio de su... De pro y contra. De pro y contra. Quisiera que se salga y publiquen sobre este malestar. Este malestar, ¿no? Que está sufriendo la población, ¿no? Y quisiera, pues, que ayuden en esto a difundir, para que la población se sienta contenta al saber que van a cobrar su subsidio. A los que no han cobrado. Gracias. Gracias.